Lo más peligroso que puede hacer una persona es estar tan absorto en esta vida que se olvide de que Jesús viene pronto. Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El pueblo de la generación de Noé tenía un profeta que les advirtió del diluvio venidero, y ni una sola persona escuchó a Noé y sus advertencias, y lo que asombra es la razón por la que esta gente no hizo caso a las advertencias de Noé. La razón por la cual estas personas no prestaron atención a las advertencias de Noé, no es porque fueron engañados por espíritus seductores, no es como si estas personas estuvieran perdidas en las doctrinas de los demonios.